Bienvenidos al sorteo número 4190 de Dorado Mañana para hoy viernes 8 de abril nos acompaña los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá con su autorización juegan las baloteras recargue su billetera virtual en todos los puntos paga todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación sucursal y virtual además de jugar y ganar con el chance podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas muy atentos, el número ganador es el 8, 7, 1, 7, 87, 17 delegada por favor me confirma si este resultado es correcto es correcto felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance legal en paga todo, paga todo para todo